Muy buenas, soy Santiago Barquero y este es tu canal de tarántulas Así que si quieres seguir viendo más vídeos como este, solamente te tienes que suscribir al canal Bueno chicos, sí, después de bastante tiempo sin subir vídeo, ¿verdad? Os traigo un vídeo en el que, bueno, pues básicamente espero que os parezca interesante, ¿vale? En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser cambiar el terrario de una tarántula, ¿de acuerdo? Porque no se ha adaptado bien, porque la cueva que la verdad pues nos la hice muy en condiciones Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hacerle un terrario bien como se tiene que hacer O lo mejor posible, ¿verdad? Y bueno, pues esta es la que sería la tarántula en cuestión, ¿de acuerdo? Tenemos aquí cuál es, es una Brachipelma Auratum, ¿de acuerdo? De México, ¿vale? Muy parecida a Smithy y bueno, pues este tipo Smithy y Amori, como quieras llamarlo ¿Vale? Pero la diferencia con estas es que esta, bueno, pues tiene las rodillas más bien tirando a rojo Aunque no es un rojo fuerte, pero sí que es cierto que son más oscuras He de decir que este no es el tamaño ideal para un terrario A lo mejor desde la otra perspectiva se estaba viendo de otra forma Pero como vemos, le falta un poco de altura Esto es básicamente, no por la tarántula en sí, sino bueno, pues un poco más de comodidad para nosotros En este caso, bueno, pues me equivoqué al comprarlo, ¿de acuerdo? Me equivoqué con las medidas y vino este y al final, pues bueno, pues tengo que utilizarlo Respecto a ella, pues bueno, no supone ningún problema Pero para nosotros, bueno, pues nos costará un poco más Yo lo recomiendo de este tamaño, ¿vale? Pero un poco más alto, como este ¿Vale? Aquí tenemos a Canceoscuria Gineculata que ha comido hace poco, ¿vale? Esto se lo tengo aquí que lo tengo que poner mejor porque tengo un desastre Y nada, bueno, pues vamos a ir con los elementos que voy a utilizar para crear el terrario Muy bien, por aquí es que resulta que me ha venido el paquete por parte de Artroposfera ¿De acuerdo? Y lo tengo aquí, yo ya lo abrí en su día, ¿vale? Con las tres botecitos pequeños que habéis visto ahí Y bueno, pues yo lo que voy a utilizar va a ser un sustrato especial de tarántula, ¿vale? Pero bueno, pues podéis utilizar realmente una gran variedad de cosas que hay disponibles Y que realmente, pues no son caras, ¿vale? En este caso, bueno, pues este es específico y hecho para tarántulas Voy a utilizar también este bloque, seguramente utilizaremos, hombre, pues a lo mejor la mitad sería lo suyo Pero bueno, ya veré cómo va porque yo realmente nunca le he echado agua a este tipo de fibra de coco ¿Vale? Yo ya la he comprado ya suelta, así que verremos cómo va Esto que le he comprado también, pues como siempre ya sabes que lo compro de Artroposfera Bueno, pues para hacerle la cuevecita yo creo que va a ir bastante bien Quizás lo suyo sería, pues bueno, pues que pudiese escarbar Pero al fin y al cabo, bueno, vamos a ver si le gusta y si quiere escarbar Pues ya veremos, a ver Un poco de musgo para darle ese toque más verde Y que realmente, bueno, pues se pueda... se mantenga más húmedo el terrario Y por último unas hojas de roble, ¿de acuerdo? Que esto, bueno, pues me servirá para más de un terrario claramente Como estamos viendo aquí Y bueno, esto pues para darle siempre un aspecto más natural Y por otro lado aquí tengo esta corteza de pino, ¿vale? Que la he comprado hoy mismo cuando iba a comprar el alimento Los grillos, ¿vale? Son para reptiles Pero esto también le da un toque bastante más natural Es decir que no hay que abusar de todo este tipo de cosas Pero sí que, bueno, pues para darle un toque más natural viene bien Y así que... nada chicos Aquí es donde tenemos, como estamos viendo, nuestra tarántula de nuevo Vamos a darle la vuelta a la cámara para poder verla bien, perfecto Y yo pues lo que suelo utilizar es esto, ¿vale? Esto es, bueno, pues un recipiente de plástico Pero con un agujero detrás, ¿vale? Para que cuando nosotros queramos sacarla de aquí Simplemente dándole por aquí la tarántula va a salir Si no lo hacéis lo que va a pasar va a ser que se os va a quedar la tarántula aquí Un montón de tiempo, no querrá salir Y hay más posibilidades de que se ponga nerviosa, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello Yo siempre utilizo unas pinzas, ¿de acuerdo? Podemos utilizar unas pinzas Podemos utilizar lo que nosotros queramos Siempre y cuando, bueno, pues sepamos que no daña a la tarántula Lo más recomendado sería esto Espero que el reflejo, pues bueno, se esté viendo, se esté viendo bien ¿Vale? No lo sé, la verdad, pues porque tengo el foco justo aquí Pero bueno, es que no hay más remedio Eliminamos la tapa Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Y, señores, aquí tenemos a nuestra magnífica Brachipelma Auratus, ¿vale? Ahora básicamente con un recipiente lo voy a cerrar Y ya tengo la tarántula encerrada temporalmente, ¿vale? Ahora mismo, básicamente, ya tengo vía libre Para poder limpiar todo esto, ¿de acuerdo? Tirar toda esta tierra Y, señores, así es como en mi caso yo he vaciado este terrario Ahora esto cojo, lo cierro porque esto está sucio Lo pongo aquí Y ahora, pues básicamente, solo voy a ir a limpiar todo esto de mierda Y ahora enseguida vuelvo Bueno, pues una vez, básicamente, que ya tenemos limpio Bueno, o hayamos limpiado un poco, sí, por encima el terrario, ¿vale? Porque yo tampoco les hago una limpieza a fondo Ya que, bueno, pues es algo que realmente ni siquiera debería de haber hecho Quiero decir, al final, lo suyo hubiese sido pues que cuando yo le hice el terrario en su momento Pues, bueno, pues no haberlo cambiado más hasta dentro de años, ¿verdad? Es lo que realmente debería de ser Al final, el terrario únicamente se debe cambiar Y se debe limpiar cuando la tarántula lo requiere por su tamaño Porque ha crecido Y una vez de viejas ya, bueno, pues cuando el terrario ya, pues si lo tenemos 4 años, 5 años Y nuestra tarántula no muda Pues, básicamente, lo que haría falta, pues bueno, pues le cambiamos un poco y tal Y no pasa nada Pero lo normal es que el terrario no lo estamos cambiando cada 2x3, ¿vale? Esto, bueno, pues fue un error mío que cometí y ya está Pero bueno, ahora ya sí que lo vamos a montar y vamos a empezar Hasta hace poco, realmente, yo le echaba una capa abajo de gravilla, ¿vale? Eso realmente viene bien, pero tiene que ser una grava gruesa Porque yo compré, ¿vale? La compré por internet y me vino una grava fina Que de hecho me habéis visto en algún tutorial echándole o la habréis visto, ¿vale? En plan de estos vídeos que he subido Pero realmente tiene que ser más gruesa, ¿vale? O incluso puede ser carbón o puede ser cualquier base, ¿de acuerdo? Pero que no esté prensada al igual que el sustrato Que es por ese motivo, precisamente, por el que salen los hongos Entonces, bueno, pues yo en este caso la verdad que no le voy a echar Ninguna base de esas porque no, bueno, pues porque no la tengo, ¿vale? Así que directamente lo que voy a hacer va a ser la aleación Y bueno, chavales, una vez que tenemos aquí la fibra de coco ¿Vale? Aún faltan unos cuantos trozos por desmenuzar Pero bueno, la verdad que no me preocupa Así que, bueno, pues vamos a proceder con la siguiente mezcla Que va a ser ya el sustrato ¿Vale? Entonces, esto al final vamos a ir mezclándolo Recuerdo una vez que hayamos añadido también el sustrato de lo que es la tarántula Y he de decir que realmente no es obligatorio hacer este tipo de aleaciones ¿Vale? Pero sí que es recomendado Sobre todo si queramos que nuestra tarántula Bueno, pues esté Sobre todo en un entorno más realista ¿Vale? Y que, bueno, pues al final esta mezcla de sustratos Pues le ayuda a que si quiere cavar Pues le cueste poco ¿Vale? Que sea un sustrato consistente ¿Vale? Y es sobre todo las cosas que tenemos que tener en cuenta A la hora de crear un terrario ¿Vale? Además de que, bueno Como digo Quiero darle ese aspecto visual también más natural Pero bueno Lo que vamos a hacer ahora va a ser echar la corteza de pino La corteza de pino sí que es cierto Que a lo mejor es No es tan obligatoria ¿Vale? Esto sí que ya Pues yo Por estética Básicamente vale Probaturas que voy haciendo ¿No? Porque al final No lo sé todo acerca de tarántulas Así que, bueno Pues quiero ver a ver si esto Pues le ayuda a tener También Como es seco A lo mejor absorbe un poco más la humedad Al igual que la Que la fibra de coco Y bueno Pues funciona Funciona bien Lo que sí que es cierto es que hay una cantidad considerable Así que tengo que llevar cuidado Porque como se me caiga todo este salgo aquí La que voy a liar no va a ser pequeña Eh... suficiente Bueno, vamos a agregar Un puñadito pequeño más Para no quedarnos con las ganas Perfecto 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 Ahora vamos con esto ¿Vale? Que vamos a verlo aquí Espero que lo podáis ver bien Perfecto Es... Eh... Hojas de roble ¿De acuerdo? Así que las vamos a coger Perfecto Y vamos a ir añadiendolas Por el... Esto que es No lo sé Por el... Por el terrario ¿Vale? Una vez que ya tengamos lo que es una base ¿Vale? Yo creo que es suficiente Después si queremos la añadimos más Lo que vamos a hacer va a ser colocar el refugio ¿Vale? Lo que voy a hacer va a ser Eh... Como os he dicho antes Es utilizar esto ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué manera lo podemos poner Yo creo que la mejor forma es así Así porque si la tarántula quiere escarbar o algo Lo va a hacer Vamos a... Esto es que tiene un rabo Y hay que ponerlo en condiciones Vale Y ahora me falla una cosa Me falta una cosa Y es que quiero Quiero que la tarántula Además de tener su refugio Tenga más... Eh... Tenga más tierra por aquel lado ¿Vale? Para que... Esto le va a permitir Crearse un refugio más... Eh... Más acogedor Porque como vemos Aquí lo estamos viendo Veis ese aspecto natural Que se queda ¿Verdad? De suelo, de campo realmente Pero como estáis viendo Se queda el refugio demasiado Demasiado abierto Entonces Lo que voy a hacer va a ser Enterrarlo un poquito más Y además de eso Lo que voy a hacer va a ser Bueno pues Echarle un poquito más de tierra Por ese lado Y así que nada Vamos a ello Yo creo que La verdad que le va a gustar Bastante más Que el otro La verdad que me... Se ha quedado... Se ha quedado mejor Vale Bien es cierto Vale Hojitas suficientes Ya está No vamos a añadir más Porque si no se va a quedar muy cargado Una cohecita De puta madre Que sinceramente Me gusta bastante para ella Además Ella se hará el agujerito Más grande o más pequeño Según lo requiera Porque ya hemos visto su tamaño Vale Y el... Para mi La verdad que El entorno La verdad esto Solo por aquí un poquito más Aquí Vale Se queda bastante natural Un efecto bastante... Es decir Una decoración bastante natural Vale Y realmente no es difícil No Simplemente hace falta Mezclar Distintos tipos de sustratos Entonces ahora sí Que os lo voy a poner aquí Vale Para que veáis Como voy a poner Lo verde Vale Para ver Que efecto le da De acuerdo Aquí tenemos Como vemos Este musgo verde Es musgo Es musgo vivo Realmente Vale Así que bueno Vamos a intentar Colocárselo De la mejor Forma posible Y bueno Pues finalmente Aquí vemos Aquí vemos Como se ha quedado Vale La verdad que El musgo me ha decepcionado Un poco Pero bueno No Ya os digo Seguro que hay 20.000 Maneras mejores de ponerlo Y yo estoy aquí Haciendo el mongolo Pero bueno La verdad que Creo que me ha gustado Espero que A vosotros también Y que bueno Pues en el vídeo Por lo menos Os lo hayáis pasado bien Y hayáis visto Que bueno Que siempre Por muy malos que seáis Haciendo terrarios Siempre habrá alguien Que lo haga peor que vosotros Que bueno Pues en este caso Me podéis poner como referencia Sin ningún problema Aquí lo estamos viendo Espero que pues con el tiempo Pueda ir mejorando La verdad que me gusta Es de los Básicamente De los mejores Y de los más bonitos Que me han quedado Así que Bueno Muy poco más que decir Y muy poco más que decir No porque Tenemos que poner A la tarántula En su Nuevo sitio En su nuevo lugar Y vamos 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 ya Y nada Chavales Lo de siempre Espero que os haya gustado El vídeo La verdad Que disculpadme Por Pues por todo Este 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 desastre Que monto Cada vez que Que hago algo así ¿Vale? Porque bueno Pues la verdad Tengo que aún Que buscar los ángulos De la cámara ¿Vale? Tengo que Que buscar El sitio La forma de hacerlo Bien ¿Vale? De que lo podáis ver Todo y que a la vez Se me pueda ver a mí Y que a la vez Pues quede todo De una mejor manera Pero bueno Poco a poco Y nada Lo dicho Espero que te haya gustado Ya sabes que un like Me ayuda muchísimo Por favor Suscríbete a mi canal Si lo que quieres es ver Más vídeos así No me enrollo más No me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós Che, che, che Antes, antes, antes Recuerda que me puedes seguir En mis redes sociales Instagram y Twitter Y contactar conmigo Aunque bien Excepto que últimamente He estado muy desconectado Pero ahora vuelvo a estarlo Espero que te haya gustado el vídeo Adiós Adiós